Hola, comenzamos con Momento Sport, ya es oficial. Alex Vidal jugará la próxima temporada cedido en el Deportivo Alavés. El club vitoriano lo anunció en su cuenta de Instagram, tras cerrar la operación con el Sevilla, al que pertenece el carrilero catalán. A falta únicamente del reconocimiento médico, Vidal es del agrado de Asier Garitano, técnico del Deportivo Alavés. Alex Vidal no entraba en los planes de Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, y llega cedido por una temporada al Deportivo Alavés, donde se cree que tendrá oportunidad para relanzar su carrera. Seguimos en España, el Real Madrid hizo oficial en un comunicado que Jesús Vallejos, el jugador campeón de Europa con la Sub-21, se marcha a la Premier League para jugar en el Wolverhampton, sin opción de compra. En Madrid asumen que la llegada de Militao al equipo de Zidane ha sido el factor clave para la salida del joven central. Con la salida de Vallejos y Dani Ceballos, ya son dos los jugadores blancos que pasan a la Premier League. Con esta nueva salida, según la cadena CER en España, el Real Madrid piensa ya en la sesión de Borja Mayoral para seguir con la operación salida. Neymar sigue dando noticias, el brasileño no jugará con el PSG como mínimo hasta el comienzo de la liga francesa, que es el próximo 11 de agosto. Según esto informó el diario francés L'Equipe, Neymar se perderá el próximo amistoso contra el Sydney Football Club previsto para el próximo martes en China, y se quedará en la ciudad de Shenzhen junto al defensa Kim Pembe, para completar su preparación. Todo esto en medio de rumores que apuntan a una posible venta del crack brasileño. Neymar tampoco jugará la Supercopa Francesa llamada Trofeo de Campeones contra el Rennes, que se disputará el 3 de agosto en China, ya que todavía debe cumplir un partido de sanción que arrastra de la campaña pasada. El entrenador del PSG, Thomas Tuchel, decidió dejar fuera al brasileño de la convocatoria en el partido que su equipo disputó frente al Inter de Milán el pasado sábado, por lo que Neymar se perderá así todos los partidos de la gira asiática del club parisino. Y antes de continuar te hacemos la invitación a que te suscribas al canal, dándole clic en el botón suscribir y activar la campana de notificación para estar al tanto cuando publiquemos un nuevo video. Suscríbete y comenta. En el Atlético Madrid, Álvaro Morata se retiró tras una molestia muscular luego del derbi español. Morata se entrena de manera separada del grupo, donde el Cholo Simeone sigue trabajando con el Atlético en su gira de pretemporada. En Inglaterra, la noticia gira en torno al nuevo fichaje de Liverpool, actual campeón de la Champions League. El nuevo jugador es Harvind Elliott, quien la pasada temporada se convirtió en el futbolista más joven de la historia en debutar en la Premier League con 16 años. Lo hizo en el Fulham y es por eso que varios clubes de Europa encendieron sus radares para ficharlo. Entre ellos estaba el FC Barcelona, Real Madrid y Paris Saint-Germain. Harvind Elliott fue una de las peticiones que realizó con más insistencia el alemán Jureen Klot, técnico de Liverpool. El técnico alemán ya aseguró durante la reciente gira de su equipo en Estados Unidos que la entidad inglesa no va a tirar la casa por la ventana en busca de contrataciones de grandes nombres como el del galés Gareth Bate o el propio Philippe Coutinho. El Liverpool jugó hoy su séptimo y penúltimo partido de pretemporada. Lo hizo frente al Nápoles en la ciudad de Edimburgo, Escocia. El partido finalizó con la victoria para el Nápoles de 3 tantos contra 0. Eso es todo por hoy, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificación, suscríbete, comenta, dale me gusta y hasta el próximo video.